Cortamos los churisos, cortamos el cerdo, ahora cortamos el vacío y a comer. Amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bien, bienvenidos a nuestro canal, a nuestro nuevo video sobre asado por la noche. ¿Bien? En esta ocasión me están viendo encender el fuego en pantuflas, pido disculpas de antemano por eso. Vamos a encender desde nuestro bracero este fuego con carbón hasta la parte de arriba. Y recordemos, bien, que lo vamos a encender de forma fácil y rápida con papel de diario. Bien, únicamente papel de diario, no tenemos madera, ni aceite, ni nada de cosas raras, simplemente ponemos papel de diario en la parte de abajo, arriba el carbón. Como pueden ver el carbón está hasta arriba y mientras esperamos a que este carbón quede totalmente encendido, punto principal para nuestro asado siempre, por favor, cocinar con las brasas bien blancas, bien encendidas. Aprovechamos para salpimentar, bien, justamente la carne que enseguidita, en minutos nada más, vamos a estar poniendo las brasas. Tenemos un poquito de vacío, tenemos una mezcla también con algo de cerdo, como pueden ver ahí. Tenemos también unos muslos de pollo, al menos así mencionamos los cortes en Argentina, muslos de pollo, algo de cerdo, un pedazo de vacío. Y por supuesto los infaltables chorizos, bien, que tienen que estar presentes en todos o gran mayoría de los asados argentinos. Ahora sí gente, llegó el momento de poner las brasas en la parrilla. Vamos a tratar de esparcirlas de la mejor manera, si es sin quemarnos mejor todavía. Pido disculpas nuevamente por las pantuflas. Ahora, recordemos que primero vamos a poner las brasas, después la parrilla, le vamos a pegar una repasada, la vamos a limpiar. Y acá ponemos la carne, el cerdo, el pollo y los chorizos. Es importante que la mano aguante entre 7 y 8 segundos arriba de la parrilla, para que la carne se pueda cocinar de forma correcta. Y más importante todavía, es que no nos quedemos sin fuego. Por eso pueden ver, que una vez que la carne estuvo dada vuelta, yo seguía preparando en paralelo otro fueguito, para que nuestro asado siga marchando de la mejor manera. Bien, después aproximadamente de una hora y media, llega el momento de sacar nuestra carne, y vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Vamos a recordar, tenemos estos choricitos que son puro cerdo, ¿sí? A mí me gusta cocinarlos, me gusta asarlos, me gusta comerlos, básicamente así, sin pinchar. Hay mucha gente que también los pincha, cada uno bajo su propio gusto. El cerdo sí tiene que estar bien cocido, ahí lo vamos a ver enseguida en el punto que le vamos a dejar. Igual que los chorizos, así, bastante crocante, todo lo que son las achuras, eso le aporta un gusto superior. El vacío, en mi caso, me gusta cocido, por eso ahora cuando lo corté, van a ver que me quedó cocido, ¿bien? Pero, si ustedes por ahí gustan de la carne un poquitito más jugosa, lo pueden llegar a hacer en un ratito menos de tiempo, aproximadamente una hora veinte, algo así. Y se van fijando cuando lo van sacando. Es importante que si varias personas van a comer, ustedes ya más o menos vayan conociendo cuál es el gusto de cada uno. Y de esa forma podamos sacar los distintos cortes, sin decepcionar a nadie, y que cada uno se lleve la parte que más le gusta. Quedó espectacular, a comer.